Hola, un saludo a los jóvenes que están corriendo ya de... ¿cuántos? ¿900 horas? ¿Cuántos meses ya llevan corriendo? Un mes, seis días. Un mes, seis días corriendo de 900 horas. Esperamos que cumplan la meta de las 1800 horas de parte de Pedro Rubinó, de Fabricio Cubano. Fuerza muchachos, luchan por la educación. Iríamos encantados, pero somos asmáticos. Sí, además con el enmoque ahí en el sentido de un desafío. Ya deben tener cáncer en el pulmón. Pero igual, fuerza. Mucha fuerza. Luchen por la educación de ustedes, la de sus hijos, la de sus nietos. Vamos arriba, señor Cubano, señor Rubinó, los apoyan hasta el fin. Así es, como del fin. Muchas gracias, chicos.